El Tino Asprilla se va contra el alcalde Quintero y pidió su veto a dirigentes de Nacional. El futbolista colombiano mostró su nuevo contra el alcalde por presentarse ante los medios con la camiseta de Nacional Cuesta. Tras la ruptura entre la diligencia Nacional y los del sur por los desmanes ocasionados dentro del estadio el pasado domingo, el alcalde Daniel Quintero salió a dar declaraciones con la camiseta de Atlético Nacional Cuesta. Esta acción causó el enojo de Faustino Asprilla. Según argumenta el hoy panelista de ESPN, las acciones del alcalde Quintero no son coherentes con lo que habla. Le pido encarecidamente a dueños y dirigentes del club Atlético Nacional, vetar de por vía a Daniel Quintero, le merece respeto total a la institución. Es el primer paso a seguir y dar ejemplo al fútbol profesional colombiano. Le debería dar vergüenza ponerse la camisa del verde, señaló el astro colombiano en su cuenta de Twitter. Además, Asprilla le sugirió que debería dar ejemplo para que no se repitan los hechos vandálicos del pasado domingo. El mandatario de Medellín aprovechó para hacer un llamado al diálogo entre la diligencia Nacional y los del sur para retomar los diálogos y devolverle la ciudad a uno de sus equipos de fútbol. El mandatario de Medellín El mandatario de Medellín El mandatario de Medellín El mandatario de Medellín Gracias.